Muy bien, hoy es 12 de septiembre, en 2006, estamos en la Universidad Carlos III con Francisco Torres Pérez. Francisco, naciste creo en 1935. Sí. ¿Qué recuerdas de mi infancia? Hombre, pues de mi infancia los recuerdos que tengo más bien son malos, tristes, por una serie de circunstancias, porque yo nací de una familia muy pobre y con la mala suerte de que al poco tiempo de nacer yo, mi padre quedó totalmente ciego, era funcionario del ayuntamiento y bueno, quedó ciego, ya le jubilaron por eso y entró en la once a vender los cupones de aquella fecha que eso, pues dejaban poco y bueno, esa fue la niñez mía también con enfermedades en mi hermana, hubo una epidemia después de la guerra de tifo por ahí por Málaga y sus alrededores y también le dio el tifo a mi hermana, estuvo si se iba o no se iba y bueno, esa ha sido la niñez. Estuve en la escuela pública de entonces que no era eso pues muy bueno, no se aprendía nada, no hacíamos nada más que cantar cada sol, rezar y a actos de estos con la banderita que organizaban para recibir al gobernador o en homenaje a toda la jerarquía. Con once años ya me salí del colegio porque del colegio público este pasé también a otro público, pero era de religiosos, era de los hermanos de las escuelas cristianas, de estos de la Salle y allí pasé a los siete años y a los once años ya tuve que abandonar el colegio y me coloqué a trabajar allí en Antequera en la central telefónica que había entonces como repartidor botones, yo era el que repartía los avisos de conferencia porque entonces teléfono había muy poco y la gente que no tenía teléfono pues para poder hablar de un sitio a otro se ponía un aviso de conferencia y yo pues allí lo llevaba a las casas y bueno, ganaba muy poco, un sueldo muy pequeño y las propinas que me daban de esa cuestión y allí estaba pero yo veía que tenía poco futuro y entonces pues me planteé lo de ingresar en el ejército para ver si me podía abrir camino porque entonces allí en Antequera, el pueblo donde yo nací, donde vivía, lo que sí había era pues un éxodo de gente hacia las ciudades grandes, hacia Barcelona, a Madrid, a Avilés, a Bilbao, en fin, la gente se iba y lo que quedaba allí era pues la agricultura y bueno, la poca albañilería y lo poco que podía haber en una población de estas, salidas así no había, yo me planteé eso, digo a ver si me puedo abrir camino a través del ejército y me fui muy joven voluntario a Sevilla a la maestranza aérea en la escuela de aprendices de aviación, me fui con 17 años y allí hice el curso de aprendizaje que costaba de cuatro semestres y cuando terminaba pasaba a ser soldado obrero, con lo cual de soldado pero trabajábamos en la maestranza, como con los obreros de maestranza teníamos categoría de soldado pero trabajábamos allí como soldado obrero después de... y a los tres años de soldado obrero nos licenciaban y yo me planteé que tampoco eso me parecía bien y decidí ingresar en la escuela de especialistas de aviación de León y estando ya, una vez que terminé los cursos de aprendizaje y juré bandera ya para pasar a ser soldado obrero pues solicité el ingreso en la escuela especialista de León y me fui allí, me llamaron a un examen y bueno, ingresé en la escuela de especialistas de aviación y allí estuve año y medio en León haciendo el curso de ayudante de especialistas de aviación, yo lo hice en la especialidad de mecánico motorista y cuando terminé pues fui destinado a la base aérea de Jerez de la Frontera a esa base que está en La Parra, pues allí fui destinado y allí hacía las labores propias de un especialista de ayudante especialista, trabajábamos con los aviones que entonces teníamos que era el Junque y el Enque, el Pedro y con esos dos aviones le hacíamos las revisiones, le hacíamos las reparaciones y con eso estaba pero ¿qué ocurre? que yo, mis pensamientos primero era haber continuado la vida militar, ¿no? haber ido ascendiendo y haber hecho pues la carrera militar que entonces por especialista se podía llegar hasta comandante ese era el tope, pero durante el paso tanto por la escuela de especialistas como luego en la base de Jerez, pues bueno, yo veía una serie de abusos por parte de los mandos y una, vamos, prácticamente yo le llamaría rapiña, ¿no? de los mandos se llevaban todo lo que podían y claro, todo iba en detrimento de los soldados, ¿no? y de la tropa que era porque el sargento de cocina el capitán de cocina y todo esto iban a meter la mano y a llevarse todo lo que podían y te ponían, pues nada, allí la comida no se podía, el otro que podía se iba con la gasolina se la llevaba, el brigada se llevaba los chuscos que nos daban en la compañía, las camisas si tenían que darnos cuatro camisas, pues nos daban dos, en fin, esa era la tónica del ejército en la época que he vivido yo y que vamos, eso no me lo ha contado nadie ni me lo estoy inventando, sino que es así, pues esto me hizo de, 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 que no, que no podía yo y decidí rescindir el contrato con el ejército y entonces lo que hice, estando todavía en el ejército fue solicitar a la aviación civil y fui a la empresa Aviaco, Aviación y Comercio que entonces estaba y me llamaron a la prueba, la hice, luego me llamaron a ingresar y como estaba todavía yo en Jerez de la Frontera, porque me faltaba un año y algo para licenciarme pues lo que hice fue hablar con el comandante jefe del escuadrón de vuelos le planteé la cuestión y bueno, y este hombre pues no se portó mal me dijo que vale que me viniera y que él me iría renovando un permiso yo cada tres meses o así le escribía una carta y entonces el capitán de mi compañía me decía que siguiera y estuve un periodo que estaba en el ejército y estaba trabajando en Aviación y Comercio pero ¿qué ocurre? Aviación y Comercio era una empresa de poco empuje, ¿no? estaba Iberia, que Iberia sí tenía más prestigio y más dinero y era más grande, tenía más volumen y Aviaco tuvo dos o tres accidentes seguidos y ya se comentaba que iba a desaparecer, que iba a quebrar la compañía porque dos o tres accidentes en una compañía de esta en aquellos tiempos pues no lo aguantaba y estando en Aviaco pues decidí solicitar aquí a Getafe a la empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima y bueno, pues cuando me llamaron para licenciarme, que yo tenía que ir a licenciarme a Jerez a recoger la cartilla militar y a hacer entrega de todas las cosas que tenía yo me licencié allí en marzo del 59 y en abril del 59 ya entré aquí en casa, en Construcciones Aeronáuticas porque, como digo, cuando aquellos ya solicitéis en la prueba, aprobé e ingresé ya aquí una vez licenciado, ya ingresé en Getafe en el año 1959, en abril Mi familia, sí, mi familia, mis padres, lo veía bien porque yo era, éramos tres hermanos pero eran dos hembras y yo, el varón, y bueno, ellos lo que querían era, dentro de su carencia no querían regatear ni explotarme, sino al contrario mi padre lo que quería era que yo me forjara un porvenir, lo más grande que pudiera ser no ha sido muy grande, pero bueno, me abrí camino, pero por parte de mis padres todas las facilidades y bueno, pues no había ningún problema es más, dentro de sus carencias económicas, cuando podían, me mandaban algún dinerillo que era poco porque, pero, o sea, que ellos, ahí no he tenido obstáculos sino al contrario, estando conmigo y aupándome y dándome, dándome ánimo ¿Qué ideología creía tu familia? Mi familia, yo no sé, mi padre, inscrito, vamos, sin pertenencia a ningún partido no ha tenido, pero sí era de izquierda totalmente porque eso lo veía yo, tanto en las charlas como su comportamiento luego el movimiento, la guerra civil, el alzamiento le cogió ya en Antequera y él pues estaba allí de funcionario del ayuntamiento de Antequera que era cabo de arbitrio, una cosa que entonces había, que ya no existe eso era para cobrar los arbitrios de las cosas que entraban a la población y él estaba allí y le pilló y él no estuvo militando en ningún sitio pero tampoco ni, no tuvo ningún problema, ni se metieron con él, ni él se metió con nadie o sea, pasó de forma neutral, pero vamos, él totalmente era de izquierda porque provenía del campo, un hombre que también se hizo él él se fue al ejército y no sabía leer ni escribir y en el ejército y luego en el campo cuando trabajaba desde muy chico pues de forma, él aprendió a leer y escribir y aprendió un poquito y ese era... Bueno, el ambiente que me encuentro en la empresa en el 59 pues el ambiente que entonces había en todas las empresas pero aquí aún más, más, más férreo porque dependía de, también estaba como militarizada era empresa civil militarizada y la gente que estaba en la dirección de la empresa pues eran todos pues muy del otro régimen de hecho aquí en Getafe pues la nave principal de aquí, de la factoría de Getafe la presidía un escudo de falange muy grande de estos rojos, no un cangrejo eso lo estaba presidiendo y subiendo las escaleras para ir a la oficina había una placa de mármol con el nombre de los nacionales que habían muerto o sea que era un ambiente muy... muy férreo era... no daba nada además solo pagaba lo reglamentado lo reglamentado inclusive si podía no quitar algo de lo que estaba reglamentado pues lo quitaba pero hasta ahí era un ambiente muy... muy explotador era la explotación pues al 100% el que había y con una disciplina férrea todos los... todos los mandos desde... yo creo que desde encargados para arriba gente de confianza de la empresa de gente tal y la mayoría, ¿no? hombre, había excepciones pero ese es el ambiente que hay en casa un ambiente muy... muy... de persecución y de explotación al 100% ¿Con qué ambiente te relacionaste en casa? Bueno, pues ahí nosotros fue una cosa que surgió así de... no sé, de la base espontánea yo ingresé en el 59 y cada cuatro años entonces había elecciones sindicales que las hacía el sindicato vertical y en el 63 pues hubo las primeras elecciones que yo pasé aquí en casa para elecciones sindicales, ¿no? entonces estaba el ministro delegado de sindicato era José Solí Ruiz y bueno, hizo la campaña en aquella ocasión de que se presentaran los mejores que vota al mejor que se presenten los mejores que tal, que cual y bueno, y haciéndonos eco de eso pues un grupo de trabajadores de allí porque inclusive los... los partidos de izquierda sobre todo el Partido Comunista entonces lo que propugnaba era el boicot a las elecciones sindicales y a todas las cuestiones que tuviera porque lo consideraba como que era una cosa de colaboración o de reforzar el régimen y que el régimen se le daba más sin embargo nosotros considerábamos que que bueno que a lo mejor podía ser al revés ¿entiendes? de que estando dentro pues poder hacer algunas cosas y nos pusimos al habla pues unos cuantos trabajadores de allí ellos pues Donato García Gutiérrez Manuel Recio Morales Manuel Ventero Ita en fin un grupo de gente de allí cuando había las elecciones como antes lo que pasaba era se presentaba no se presentaba nadie entonces la empresa a dedo pues a los confidentes que tenía y a la gente que estaba con ellos pues era los que los que nombraba enlace nosotros veíamos que coño que aunque fuera de esta forma podría ser mejor gente que estuviera dispuesta a dar la batalla y planteamos cara y bueno nos presentamos las elecciones en esas elecciones hicimos nosotros ya algo empezó a destacar hicimos alguna propaganda pero bueno una propaganda muy pobre ¿no? a mano hacíamos unas listas porque entonces estaba había que elegir por técnicos por especialistas y por no cualificados ¿no? y pues de cada uno logramos juntar candidaturas y a mano hacíamos unas listas y cada uno pues nos las multiplicábamos ¿no? si a mí me daban una pues yo hacía 14 o 15 las que pudiéramos y bueno y así fue como dimos la propaganda en la en la empresa también es que hay una cosa en el año 62 en el año 62 en la empresa antes de estas elecciones ocurre una cuestión y es y se hace la primera huelga una huelga parcial parcial de tiempo pero total en donde se desarrolló que fue cuando el papa Juan 23 sacó la encíclica mater magistra me parece que era pues entonces basándose en lo que esa encíclica decía un grupo de gente de allí de la empresa pues planteó un escrito de recogida de firma en apoyo de este luego ya supe que este grupo era la célula del partido comunista que había allí en casa pero entonces yo no sabía nada yo sé que había un grupo de gente allí y planteó esta recogida de firma entonces a partir de la recogida de firmas pues cayó ese grupo de gente en el año 62 y hubo un expediente grande donde hubo gente que fueron unos a Burgos a Burgos fue Tordesilla y Arevalo y a Cáceres pues fueron otros cuantos Palomo Pote Higuero en fin fueron varios a Cáceres porque le juzgó el tribunal militar que había entonces el coronel Aymar ese le juzgó y les condenó pues le juzgó por eso de la masonería el comunismo y masonería la ley aquella que había entonces eso había ocurrido en el 62 en el 63 se plantean las elecciones ahí ya se creó conciencia un poco se vio por eso ahí se vio que gente se movió recogiendo firmas dando la cara cuando empezó la persecución que llamaban a la gente y tal y por eso viene lo de el grupo este que se forma y planteamos el presentarnos a las elecciones sindicales y bueno pues como digo allí las elecciones las ganamos totalmente y entramos gente toda nueva y con ganas de hacer y nos planteábamos que bueno aprovechando la legalidad ir también ganando espacios de libertad laguna de libertad y planteando cosas que entonces eran ilegales porque entonces era ilegal todo y ya empezó ahí un poco el movimiento ¿en estas elecciones ¿contastáis de alguna forma con la célula del partido que queda o no queda nadie? no, no queda nadie y además no tenemos ni idea porque yo contacto con la célula del partido pero no de casa sino ya de Getafe pero es después cuando van a ser las elecciones municipales es cuando ya sí pero entonces no ahí ya sí contactamos con el movimiento que empieza a crearse a través de esas elecciones ya un poco en las escuelas sindicales que tenía el sindicato vertical pues empieza a gestarse el embrión del sindicato de comisiones obreras y entonces ahí ya empezamos a vernos gente porque ahí nos veíamos de distintas fábricas de ahí de donde ya nace Marcelino Camacho el Julio Ariza el Bautista en fin mucha gente y empezamos a trabajar y tratamos de darle forma a las comisiones obreras en las distintas fábricas y en los distintos municipios y aquí pues también y entonces durante todo ese tiempo estuvimos vamos por lo menos yo y el grupo que se movía conmigo con las comisiones obreras que fuimos creadores de ellas tanto a nivel nacional como local y provincial y de empresas y se pusieron en marcha las elecciones las comisiones obreras ¿Y estabas entonces en ese grupo con Donato también? Sí, sí Donato también Donato estaba y Donato pues era una persona que colaboró y además se le veía en un ambiente totalmente de izquierda y progresista y por ahí ¿Y cuáles fueron los principales conflictos que recuerdas siendo tú en la Fiscalical? Bueno ahí conflictos hubo muchos porque ya de entrada cuando llegamos la primera batalla la empezamos porque la comida que daban en los comedores pues era una comida muy mala y lo primero que planteamos fue boicot a los comedores pero eso era una cosa totalmente ilegal eso era un plante bueno aquello cuando se hizo la primera vez era no pasar a los comedores llevarnos un bocadillo y comérnoslos allí en la en la pradera le llamábamos ¿no? por los alrededores y esas fueron las primeras batallas que que planteamos allí en casa hasta que poco a poco pues conseguimos que la comida fuera mejorando conseguimos que un enlace sindical se metiera en la cocina como inspector diríamos ¿no? y elaboraba los menús conjuntamente con el cocinero y con todo esto en fin ahí se consiguió y la gente empezó a ver que y luego hubo otro conflicto muy célebre muy importante fue lo de el el plus familiar los puntos que se llamaban entonces ahí la empresa ella entendía de una forma la ley y nosotros pues leyendo la legislación que había entonces pues le dábamos otro otro otra sí otra interpretación y y la y entonces entramos en contradicción porque la empresa para nosotros no estaba pagando de menos y planteamos ahí una serie de de demandas de juicios de todo lo íbamos ganando en todos los sitios y la empresa lo recurría y ya estaba en en el tribunal central de trabajo y eso era ya tenía que haberlo tenía que porque la resolución de la dirección general de trabajo ya era ejecutiva pero ella decía que no lo pagaba hasta que el tribunal no y entonces ahí planteamos una una marcha de todo el personal de 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 casa andando hacia Madrid lo planteamos para una tarde entonces trabajábamos mañana y tarde a la salida irnos a a Madrid andando toda la plantilla la policía pues vino mucha policía y guardia civil caballo y todo pero creían que íbamos a ir por Getafe o sea de de la empresa casa a Getafe y luego a Madrid y sin embargo no lo hicimos así nos vinimos hacia la carretera Andalucía y por la carretera Andalucía para entrar por Legaspi entonces esto les descolocó un poco y bueno pues fuimos marchando hasta que les dio tiempo a ellos a a reorganizarse y y colocarse y cuando íbamos llegando un poco un poco antes de llegar a Marconi ahí ya fuimos interceptados por por la fuerza de orden público por la policía y la guardia civil y ahí pues nos plantean que ya hasta ahí hemos llegado que pues hay un tiraje flojo están los caballos están todos en esto ya detienen a a dos o tres detienen a Manuel Recio Morales detienen a Donato detienen a Rafael del Estad y se lo llevan a un coche que tenían allí y mientras pues estaban negociando conmigo el que iba al mando de la fuerza uno militar y otro civil total que ya viendo la imposibilidad de que bueno ya habíamos llegado hasta ahí de ahí no nos iban a dejar además era un campo propicio para que nos dieran todo lo que querían porque era una esplanada era antes de llegar a lo que él había en la esplanada esa antes de llegar a Marconi pues ahí tenía estaban los caballos estaban todos y aquí nos machacan si decimos y además esta gente pues negociamos que que les pusieran en libertad a estos que les soltaran y bueno y nosotros ahí nos disolvíamos y y nos íbamos nos volvíamos y eso se fue aceptado y conseguimos que que esta gente pues le dieran los pusieran en libertad y nosotros ese fue un uno de también de los grandes retos que tuvimos ahí otra lucha grande y también muy importante y además costó una represión fortísima fue lo de los timbres ahí tenía un sistema de cacheo a la salida había que cachear al personal y entonces había que pasar por unas pasarelas que pasabas y unos timbres pues sonaban cuando sonaban cuando estaban regulados pero también podían sonar cuando hubiera un chivatazo o una sospecha pues de alguien sonaba y entonces pasaba y le cacheaban unos guardas jurados que había entonces de la empresa no eran como ahora de estos de empresas de seguridad sino los que llevaban la carabina y el sombrero y eso y pasaba y te cacheaba pero que ocurría que eso se le hacía solo al personal obrero o sea de obrero y administrativo pero de oficial primera para abajo ya luego desde encargado para arriba estos no pasaban por los timbres con lo cual nosotros considerábamos que era vejatorio ¿no? porque ahí vale no nos oponíamos a que hubiera un control de ese tipo porque dado el tipo de empresa que era y en los tiempos que estábamos pues bueno era posible que fuera eso pero lo que decíamos que porque yo tenía que ser sospechoso de ser un posible ladrón y si mañana me hacían encargado ya era ya era honrado ya no había sospecha sobre mí esto se planteó varias veces con las negociaciones que teníamos con la empresa la empresa estaba cerrada en banda y entonces decidimos ya una vez planteamos de avasallarlo o sea no pasar por los timbres sino irnos todos por la puerta principal porque había una puerta que se llamaba la principal que es por donde salían los buenos y estaba la otra de los timbres que es por donde salíamos los posibles ladrones ¿no? y salimos todos por allí bueno pues esto ya se preparó un pitote grande nos llamaron a todos allí pero esto se planteó para luego tres o cuatro días después otra acción entonces esa ya fue imposible ahí ya cerraron la puerta llevaron el ejército los militares llevaron camiones autobombas de estos de los que tienen los militares para apagar fuego para lo que sea lo tenían allí alambradas de espinos las puertas cerradas en fin antes anteriormente unos días antes pusieron en los tablones de anuncios unos avisos diciendo que recordaban a todo el personal que esa empresa era militarizada y que por lo tanto estábamos sometidos al fuero militar y que seríamos juzgados por tribunales militares en caso de que hubiera alguna falta alguna cosa entonces pues ese día ya hubo ahí un lío grandísimo y pasó eso de que no dejaban salir ese fue otro pleito y una lucha muy grande y luego también hubo una ya que eso fue cuando ya me detuvieron a mí la primera vez que esto yo creo que estamos hablando ya empezamos a hablar del 67 anteriormente es que hay lo otro pero no sé como si seguimos con lo de la empresa o pasamos aquí a lo del 66 y eso es es que esto que voy a decir ahora es del año 67 que es cuando se empieza ahí también una una lucha primero primero se empezó con el 20% aquel extrasalarial que hubo y luego pues bueno con motivo de de estas jornadas cuando hubo lo de los timbres pues me detienen a mí hubo el 27 de enero una manifestación muy grande en todo Madrid y en Getafe también que esa ya era convocada por comisiones obreras y en esa manifestación del 27 de enero me detuvieron y con motivo de la detención mía pues la gente al día siguiente se quedó encerrada todo el personal toda la plantilla se quedó encerrada en la fábrica en la factoría y decía que no salía hasta que hasta que yo fuera puesto en libertad que tenían que ponerme en libertad que si no no salían y bueno estoy negociando la policía la dirección con la gente que estaba dentro no había acuerdo decían que no que no salían y mandaron una comisión de enlaces sindicales entonces allí a a gobernación y yo noté que serían las 11 o las 12 de la noche me sacan de los calabozos de gobernación y subo para arriba y está allí el jefe de construcciones aeronáuticas el que andaba con estas cosas no era jefe de personal estaba por encima un tal señor García y este estaba con el policía con esas Roberto con esas y había cuatro compañeros míos enlaces sindicales bueno pues nada más llegar venga vamos al bar ahí al bar de la dirección general de seguridad todos muy amables muy bien y me plantean la situación que había en casa los cuatro compañeros de que bueno que la gente está allí encerrada que dice que no sale y que la situación muy tensa que la policía y la guardia civil están ya decididos a entrar a saco y sacarlos para afuera como sea que la gente estaba se había hecho de elementos para resistir de resistencia de hierros de cosas para aguantar y que era una situación y yo lo que decidí allí conjuntamente con ellos digo yo no sé yo si os parece porque oye yo no quiero que haya problemas ni nada y mucho menos que haya sangre o que haya esto yo si puede valer que os haga un escrito de puño y letra mío y tal que bueno pues quedamos en eso es que unido a que la gente se quedó encerrada pues sabe lo que pasó que los familiares de los que estaban dentro las mujeres hijos madres y eso pues se fueron a la puerta o sea que por un lado estaban fíjate que situación había por un lado estaban los trabajadores dentro de la factoría y en la puerta las familias pues apoyándoles y llevándoles bocadillos y dándoles ánimos para que estuvieran y detrás la guardia civil y la policía dispuesta a no tolerar eso de y bueno pues hicimos eso y cuando llegamos pues tuvo que pasar mi mujer cuando llegaron ellos con el escrito pasar mi mujer con ellos lo leyeron y tal y ya allí pusieron y sobre la una o la una y media decidieron abandonar con la promesa también que le hizo allí con esa de que de que me ponían en libertad que más de más de 72 horas no estaba no estaba detenido que a las 72 horas me ponían en libertad todo eso fue negociado allí estaba el jefe este y todo que me ponían y que y ese fue un conflicto muy gordo también ¿qué pasó? que eso pillaba un fin de semana un sábado entonces el lunes siguiente ya hubo huelga pero general en todo Getafe paró toda la fábrica toda la industria de Getafe paró en apoyo a los detenidos porque no solo estaba yo sino que había alguno más de que cogieron en la manifestación esa que hubo aquí el día 27 de enero y estábamos entonces en apoyo de eso pues entraron en huelga y estaban en huelga y decían que no se ponían a trabajar ni abandonaban eso hasta que no me vieran a mí en la fábrica ¿no? que total que que ya me pusieron en libertad ese lunes y estaban allí pues los jefes de personal de de casi todas las empresas allí viendo y tal hablándome allí un peloteo muy grande ¿no? enhorabuena y tal y enseguida ya llamando que ya ha sido puesto en libertad que ha sido puesto en libertad pero en algunos sitios sobre todo en casa pues ahí aunque ya sabían que estaba en libertad pero hasta que no iba y me paseaba por allí y me vieron pues no 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 depusieron su actitud de apoyo a a los detenidos esa fue otra otra gran batalla que que hubo ahí en casa en el 66 pues hubo elecciones municipales entonces las elecciones municipales pues pasaba como en las sindicales estaba todo apañado eran los tercios de los tres tercios un tercio familiar un tercio de corporaciones y un tercio sindical como en ese en ese trayecto también ya en el año 66 había vuelto a haber elecciones sindicales pues también la candidatura esa que se presentó en casa en el año 63 pues en el año 66 también nos presentamos y barrimos y éramos luego ya pasamos también a ser vocales de la sesión social del sindicato comarcal Donato y yo entonces pues ahí pasó igual ya también en esto yo creo que ya empezó un poco a versele al partido comunista y se veía la conveniencia porque se había visto que lo de el entrar el romper con el boicot a las elecciones sindicales había dado juego porque a través de ahí se montaron las comisiones obreras y se fue ganando lagunas de libertad ¿no? se fueron ganando espacios entonces ahí pues se planteó también de que nos presentáramos por el tercio familiar porque se renovaba por mitades y en el tercio familiar una mitad eran dos y decidimos presentarnos Donato y yo a a las elecciones municipales como concejales por el tercio por el tercio sindical y bueno pues planteamos la candidatura legalmente como hay que hacer alguna de las fórmulas era que te para ser candidato pues que fueras avalado por cuatro concejales o exconcejales te avalaban en unas hojas que había y esa era una forma otra era con un número de firma y otra era propuesto por tal pero bueno nosotros la que la fórmula que elegimos fue la de el aval de concejales y exconcejales y fuimos y nos firmaron los cuatro personas que tenían que fuimos a verle salvo una que fuimos nos dijo que no rotundo pero que sin que tenía problemas porque estaba muy ligado al alcalde a Don Pedro Zarzo que era el que entonces estaba de alcalde aquí en Getafe pero vamos los demás que sí firmaron bueno pues estábamos así nuestra sorpresa es que al otro día o al otro nos llaman al juzgado nos citan al juzgado a los dos y el juez nos plantea que que bueno que ha recibido un escrito de la gente que nos había avalado diciendo que nos retiraba el aval porque cuando ellos nos avalaron no sabían que éramos comunistas pero que luego se habían enterado que éramos del partido comunista y que nos retiraban el aval para para que fuéramos candidatos y que bueno que se iba a reunir eso no lo dijo el juez así a nivel un poco particular que había convocado a la junta electoral que había entonces y que tomarían la resolución que fuera y bueno pues la resolución que nosotros esperábamos era que nos iba a rechazar pero tuvimos ahí unas sorpresas después de la reunión nos llama el juez otra vez y nos dice que nos proclama candidatos porque bueno lo que había ahí eso era muy endeble y que como nosotros también lo negábamos que no éramos porque entonces sabes que no podía decir sí sí soy comunista nosotros que no que bueno que teníamos unas inquietudes que tal que cual pero que no había una base sino nada más pues una denuncia de una gente sin apoyatura en nada y que y no no nos proclamó candidatos y bueno y éramos los candidatos entonces ¿qué pasa? ahí vamos a plantear ya la la campaña la campaña un poco ya de tipo porque antes las elecciones municipales pues no se enteraba nadie nadie ni se votaba siquiera pues pasaban y entonces nosotros sí planteamos hicimos colectas en las fábricas con la gente y con lo que se recogió pues hicimos algunos carteles donde ya poníamos ahí era el eslogan vota la candidatura obrera Donato García Gutiérrez y Francisco Torres Pérez y tal tal día en fin y eso hicimos unos carteles más grandes para pegarlos en las paredes y otros más pequeños parecidos para ponerlos en los establecimientos que nos dejaban ponerlos y también algunas hostavillas de pues diciendo lo mismo y la candidatura pues era como tipo de una hostavilla era un papelito con pues con los nombres de los dos ¿no? votamos a Donato y a Francisco y bueno pues esto se plantea pero se ponen muy nerviosos ¿no? porque ven que íbamos a ganar porque la gente que ellos ponían eran a través de la asociación de padres de familia que entonces sabes que el movimiento creó ahí hizo un amago de crear de democratizarse con las asociaciones esas familiares que eran los de los cabezas de familia que son y a través de ahí pues bueno y vieron que no veían el ambiente y y entonces empieza una presión grandísima para que nos retiremos un día allí en la fábrica unos días antes dos o tres días antes de de que fueran las elecciones él nos llamó este señor García a Donato y a mí y nos puso en contacto con Arroyo el que fue el último alcalde de de la dictadura pues con este que estaba esperándonos allí para convencernos de la conveniencia que que nos retiráramos de 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 ser candidatos nos sacó de la fábrica nos llevó allí al ayuntamiento entonces él era concejal me parece y que bueno que allí nos decía que que él tenía la promesa del gobernador y de todos que si conseguía que retiráramos la candidatura antes del día de las elecciones pues que a él le harían alcalde dice claro y siendo yo el alcalde de aquí pues quién va a mandar en el pueblo vaya a ser vosotros porque yo voy a ser alcalde por vosotros entonces eso está claro y vosotros en fin lo que queráis que ya estoy dispuesto lo que haga falta el gobernador también hubo ahí intento hasta hablar de cheques de compra de dinero porque tú tienes tres niñas muy pequeñas tú donato tienes un niño tienes tal en fin ahí hubo y nosotros nos cerramos en banda y dijimos que que no que no nos que no nos retirábamos y que íbamos a las elecciones con todas las consecuencias y bueno llegó el día de las elecciones que era un domingo anteriormente nosotros como te digo aparte de de los carteles y eso preparamos también una caravana de coches de gente con unos altavoces y íbamos por las calles fuimos unos días antes y ese mismo día porque entonces no había jornada de reflexión y se podía hacer propaganda hasta ese mismo día y íbamos por la calle con con la caravana y unos altavoces diciendo que vota la candidatura obrera la candidatura democrática nosotros daremos cuenta de nuestra gestión al pueblo si el pueblo no está de acuerdo dimitiremos si no conseguimos lo que el pueblo quiera dimitiremos dimitimos tal en fin en unos términos que hoy son muy normalitos pero que entonces pues fíjate como sonaban ¿no? y esto pues recorriendo las calles de Getafe diciendo eso la candidatura democrática o tal nosotros en fin toda esta cuestión pues ellos estaban que fuimos al día de la elección y estaba yo pues recién levantado me levanté pronto ese día cuando en mi casa se presentan dos se presenta Edmundo Nieto y otro que ahora no me acuerdo si era su hermano Críspulo o se presentan dos y yo digo coño Torres venga vente que hay un lío formado en Getafe tremendo que que han venido un montón de falangistas de camisas viejas de estas de todos lados de Vallecas y de por ahí que los ha traído el alcalde están arrancando los carteles están pegando por ahí a todos que pillan tienen día una que tal que bueno pues me levanto digo vamos a la Guardia Civil fuimos los tres a la Guardia Civil a denunciar la cuestión se lo decimos a la Guardia Civil a la Guardia Civil que nos recibió vale vale vamos a tomar medidas nosotros si ya nos han dicho que hay uno pero eso nos dijeron pero nada ellos campaban a su a su alberrido ¿no? e íbamos por la calle con la caravana y salió un grupo que decía que calláramos los altavoces que nos arrancaba trató de arrancarnos los cables y de echarnos gasolina para para quemar el coche y que y que paráramos todo esto a la Guardia Civil se lo volvíamos a decir si, si, si estamos tras de ellos a ver si a ver si localizamos y nos localizamos me acuerdo yo que en un bar pues porque los bares claro llegaron y los arrancaron y la gente se achantó y en un bar que era el bar el norte que estaba en la calle de Madrid está ahora pero ya no es el dueño que estaba que era un señor el señor Enrique y llegamos a tomar un café o una caña y vimos que que estaba el cartel y digo y nos extrañamos y se lo dijimos joder Enrique creíamos que que el cartel estaría estaría quitado y dijo dice aquí no quita el cartel nadie sin antes matarme a mí yo os he autorizado a que pongáis eso aquí esta es mi casa y aquí no lo quita nadie así que estar tranquilos que aquí va a estar nos sorprendió porque fue una cosa así de gallardía y de valentía que este hombre hizo eso y bueno pues así discurrió la jornada ya los colegios todos fueron tomados por estas bandas que vinieron y ya también a esas horas estaban hartos de alcohol de la mayoría o todos o casi todos ya habían estado todo el día pues bebiendo estaba y nosotros después de la votación los dos candidatos tanto Donato como yo pues íbamos pasábamos por los colegios a que nos dieran copia del acta del escrutinio y bueno con más o menos dificultad nos lo fueron dando pero hubo uno que era aquí en la calle Madrid donde donde está ahora lo del teatro ese libre que fue casa de cultura bueno pues ahí la falange tenía su sede entonces y ahí había un colegio electoral bueno pues cuando llegamos allí está que yo abarrotado y nos dicen que no que no podemos pasar no nos dejaba nos vamos por la guardia civil y vienen dos guardias civiles con nosotros que yo no sé si fue mejor que vinieran a que no hubieran venido porque vienen con nosotros nos pasamos nos van entonces sí pasamos allí y nos sentamos en la mesa donde estaba el presidente donde estaba la mesa los vocales los interventores y todo esto y bueno nada más que eso los guardias civiles se largan y todo aquello detrás estaba así lleno de de falangistas y de gente de esta que había venido de pistoleros pues digo pistoleros porque es que tenían la pistola que vamos que decía con esto no hay hombre chico uno más chico que nada y decía eso que poniéndosela así en el costado a uno de los compañeros le dijo eso con esto no hay hombre chico total que estos se fueron cuando llegamos allí la mesa desaparece y Donato y yo allí sentados con toda esta gente detrás diciéndonos os vamos a machacar insultos de todo tipo allí presionándonos pues fíjate nosotros teníamos allí un miedo que que la camisa no nos llegaba al cuerpo porque porque con lo que teníamos y allí solos y decíamos y a ver cómo salimos de aquí porque no había más remedio que salir de allí por eso digo que no sé si fue mejor que nos pasara la Guardia Civil o que no total que así aguantamos y de la mesa que se metieron un poco adentro y que nadie preguntábamos nadie sabía dónde dónde estaban total que en esto ya llegó el el delegado del gobernador un tal Domínguez que era el que el gobernador nombró su representante su delegado para estas elecciones y llega el delegado el domínguez que hay hombre qué pasa tal muy bien abrieron pasos y todo acuerden camarada qué pasa qué va a pasar que estamos aquí esperando que nos den copia del acta y la mesa se ha ido digo aquí estos nos están masacrando están que nada no os preocupéis que no venga dónde están se metió para dentro y bueno un poquito salió con el acta el acta ya fue amañada la hicieron dieron ¿cómo se llama eso? pucherazos dieron un pucherazo acojonante porque lo sabíamos y bueno pero nos dio el acta yo lo que quería era y Donato lo que queríamos era salir de allí librando el pellejo porque de verdad que lo vimos muy apurado y muy mal y ya salimos con él este hombre no pasa nada y ya esa jornada de las elecciones pues terminó ahí hubo gente que fue agredida algunos de los que estaban de interventores en un colegio se llevaron la urna que eso es lo que bueno pues los falangistas saben que que es lo que propus nada era José Antonio que la urna para romperla era el mejor servicio los puños y las pistolas y eso es lo que ese día se vio aquí se vio y se llevaron de ahí de un colegio que estaba en la Alhóndiga en el mesón del conejo que le llaman de ahí se arramblaron con la urna y se la llevaron en los otros colegios que conseguimos el acta pues que tenemos copias ganamos barrimos pero vamos de una forma de que si teníamos 100 votos la candidatura nuestra tenían dos ellos no era que no era de nada unas diferencias no en el único que ganaban ellos era en ese de falange porque fue donde donde pasó el episodio este y esto ocurrió así entonces deciden luego la junta electoral que como se han llevado una urna no sabían donde estaba y tal y cual que hay que repetir las elecciones otra vez que las anulan las anuló el delegado del gobernador y el gobierno y tal claro para no darnos porque el escrutinio estaba estaba claro los ganadores fuimos nosotros entonces lo que deciden es anular las elecciones y volverlas a convocar pues a los tres o cuatro días ¿no? en eso quedó pero el día antes de cuando se iba a celebrar la segunda vez las elecciones pues nos llaman que vayamos al ayuntamiento a Donato y a mí nos llaman que esto era ya a las nueve de la noche o así entonces cuando llegamos al ayuntamiento no era este que está era otro ayuntamiento el edificio no era este era otro más activo entonces a la entrada estaba ahí la policía la social y entre ellos estaba uno que era muy conocido aquí porque prestaba servicio un tal Julián García que era García el policía García uno de los sombreritos y y este hombre estaba allí junto con May y cuando vamos a pasar me dice Torres a ver qué decidí ahí arriba porque mira me enseña una lista ahí en los papeles me dice esta gente está aquí para que según lo que decidáis llevárnoslo a todos para allá detenidos o o no recogerlo eso ya de entrada cuando íbamos para arriba entonces subimos allí allí está el alcalde este don Pedro Zarzo pasamos igual que hombre que os pido que tal que os retiréis que vosotros moralmente ya las elecciones las habéis ganado habéis conseguido lo que queríais porque patatín porque patatán mira está aquí el gobernador el gobernador le llamaba a cada momento a ver que mira les tengo aquí estamos en ellos tal me está llamando a ver qué decidís porque es que si no ya has visto esa gente que vino está dispuesta a todo y ya han dicho que como haya elecciones y os presentéis van a convertir Getafe en un río de sangre tal todo esto pero así ¿no? de una forma que y a ver esto que va a pasar porque poniéndolo y yo miro a Donato y le digo al alcalde digo nos deja que salgamos ahí un poquito y nosotros veamos la cuestión salimos y estuvimos hablando Donato y yo del tema y damos que la cosa porque es que era verdad porque habían venido y estaban dispuestos porque claro no iban como ellos decían que una candidatura comunista derrotara a la candidatura oficial esto en el año 66 estamos hablando que todavía hasta que vino la democracia faltaban muchos años ¿no? y como vimos que venían pistoleros y dispuestos a todo y que a algunos le pegaron que hubo juicios y hubo de todo pues ya charlando Donato y yo llegamos a la conclusión de que de que era mejor pues bueno retirarnos y y hasta ahí porque ya el forzar la cuestión más iba a ser eso que a lo mejor iba a haber algún muerto iba a haber cuestiones que ya hasta ahí pues ya eran demasiado gordas y bueno pasamos se lo dijimos a él le dijimos que conseguimos vamos conseguimos nos daba lo que quisiéramos los gastos de de propaganda los pagó el alcalde yo no sé si sería del ayuntamiento o de la falange pero todo lo que nos costó le pasamos luego una factura hombre siempre se pasó un poquito la factura holgada ¿no? no sin abusar pero todos los carteles la hostavilla la la radio lo otro tal eso que sí que no lo pagaban y que tal y que ahí y que las elecciones de momento quedaban dormidas y que ya cuando fuera que quedaban así no se iban a convocar pronto sino que quedaban anuladas esas elecciones y tal el gobernador llamando ya cuando eso se lo dijo bueno pues vámonos y de allí nos estaba esperando el juez que el juzgado estaba enfrente al ayuntamiento encima de lo que es el mercado ese antiguo de Getafe ahí estaba el juzgado de Getafe y nos estaba esperando el juez para que fuéramos y ya preparó una comparecencia de que los candidatos Donato García Gutiérrez Francisco Torres Pérez y tal voluntariamente pues planteaban desistían de presentar su candidatura y tal y cual y así quedó el episodio este de las elecciones luego hubo algún juicio por atropellos que demandó algunos de los que fueron agredidos y esto pues igual fueron pantomimas en los juzgados pues nada fueron como se dice cuando no hay delitos absueltos pero vamos más que absueltos el procedimiento fue que no no le dieron trámite porque en la primera ya estaba ya estaba ¿y el partido apoya a vuestra candidatura? sí el partido ya en la todo este proceso está apoyando en todo lo necesario en pegar carteles en en proporcionar coches para la caravana en en el reparto en el reparto de todo en estar con nosotros el prestarse a ser interventores o sea el partido comunista apoyó el partido comunista pues yo todo esto pues bien vamos entregado todos los hombres que aquí tenía que a partir de ahí es cuando yo ya conozco a a la gente del partido más o menos tenía noticia o así pero ya fue cuando un poco entré en contacto con ellos y empecé ya pues a militar en el PC ¿a partir de entonces? sí a partir de cuando las elecciones esas que es cuando ya más porque con lo otro sindical te digo es las comisiones obreras ¿sabes? luego aquí ya ya entra aunque el partido comunista ha apoyado también siempre a las comisiones porque luego ya cuando se empiezan a formar en todos los sitios tanto en las fábricas como a nivel local los hombres que había del partido pues formaban la comisión obrera y estaban y vamos era una cosa que estaba ahí totalmente al frente desde la creación del sindicato y en este movimiento de las elecciones municipales pues igual estuvo apoyando ¿no te hace un crecimiento de los apoyos en las empresas por ejemplo en casa desde que tú entras o empiezas a las primeras en el 63 hasta esta época? sí hubo ahora en esta época pues no sé porque pero a través de cuando el movimiento nuestro pues empezó ya a crear un movimiento de solidaridad y había allí que nosotros el llamamiento que hiciéramos a un movimiento huelguístico o a un movimiento de protesta del tipo que fuera lo teníamos asegurado o sea que que nos seguían totalmente y luego pues eso llevó como consigo que al inicio de cuando ya las comisiones obreras se legalizan y el partido también y todo esto casa es una de las empresas con una sección sindical grandísima y tenía una afiliación muy grande porque yo ya no estaba entonces cuando todo esto de la legalidad porque fui despedido antes cuando los estados de excepción en uno de los estados de excepción pues fui despedido es que hay ahí también otra parte de la historia y de la vida mía de casa que está ahí después ¿Fui despedido en el 69? Sí fui despedido en el 69 pero anteriormente ya había sido otra vez expedientado donde fui suspendido de empleo y sueldo durante 45 días y luego cuando viene el primer estado de excepción que es en el 69 entonces me detiene y estoy unos días en los calabozos de gobernación y luego paso a Carabancher y allí estuve en los calabozos en la cárcel de Carabancher pues hasta que el estado de excepción desapareció y con motivo de eso fui despedido la carta de despido a mí de la empresa me la llevaron a los calabozos de gobernación estando yo detenido en la dirección general de seguridad allí se presentó el abogado José Luis Núñez Casal y llevaba la carta de despido y también luego un poder notarial a nombre de mi mujer para que ella pudiera defenderme y personarse en los distintos actos juicios que hubiera por el despido tanto como por otra cosa por no poder asistir yo por estar preso y que ella fuera entonces ahí también pues en ese año fui fui detenido y anteriormente ya había sido detenido el 67S luego otras veces cuando había la víspera del 1 de mayo pues había redadas preventivas y venían por nosotros porque aquí solíamos ir al cerro de Los Ángeles ahí nos juntábamos el día 1 de mayo desafiando la prohibición que luego allí nos rodeaba la guardia civil con los caballos y con todo y nosotros íbamos como a merendar y comer allí y bueno algunas veces a la vuelta porque veníamos todos juntos como en manifestación detenían a algunos y otras veces pues yo ya no podía pasarlas porque previamente ya me habían llevado a a Calabancher venían detenían preventivamente e iba para allá luego también en en el estado de excepción que decretan en el año 71 pues también ahí fui detenido en el sindicato vertical ahí en la calle Guadalajara porque ahí fue un acto esto se vio a través del partido una reunión que hubo del partido en pleno estado de excepción nos reunimos clandestinamente y ahí acordamos una relación un poco para tratar de romper y salir porque claro en el 69 un estado de excepción que fue duro en el 71 otro pues había habido un retroceso del movimiento y ahí nos planteábamos de que había que hacer acciones que se vieran y nos planteamos allí el partido pues de ir al sindicato a presionar por el convenio por nuestro convenio entonces nos planteamos allí una noche que esto era en enero mucho frío cuando vamos el sindicato estaba cerrado se habían enterado procuramos llevar a mucha gente total luego conseguimos pasar y cuando salíamos pues estaba ya la policía allí esperándonos y iba recogiendo el carnet de identidad a todos los que salían había que entregar el carnet de identidad y cuando yo le di el carnet de identidad dice no usted el carnet pero también usted se viene con nosotros y entonces me llevaron a la calle Polvoranca que no estaba como está ahora eso era ahí prácticamente ya empezaba el campo ahí tenían una fila de coches la policía entonces me llevaron ahí y me llevaron detenido y ya pasé todo el estado de excepción del año 71 cuando el proceso de Burgos pues también lo pasé en Carabancher después en la última etapa final del franquismo bueno si en la etapa más anterior ya a terminar del franquismo como consecuencia de lo de el estado de excepción y la detención esa que tuve casa me despidió construcción aeronáutica en el año 69 ya me despide y pasé y estuve por ahí dando tumbos en algunos talleres por horas Cris Pulo Nieto que entonces tenía un taller ahí fue el primer sitio pasé por algunos más no cuajaba en ninguno porque cuando que llegaban los informes me me despedía y entonces contacté con este Antonio Menchén Antequera le comenté la cuestión y él a su vez habló con su hermano que iban a montar una editorial y y entonces me puse en contacto con el hermano y el hermano me ofreció un puesto de trabajo en el almacén en el almacén de la editorial un poco que como era que empezaba la editorial pues que yo organizara y pusiera en marcha el almacén y entonces esta editorial estaba en Madrid la sede de oficina y eso era en la calle como se llama esta calle que está donde el Bernabéu para arriba que bueno ahí no me acuerdo como se llama que había muchas prostitutas que decían que iban a ir la calle esa que es célebre que va del Bernabéu para arriba de Carlos Haya no otra vez va paralela a la castellana para arriba doctor en esa calle ahí estaba es que ahora no me acuerdo el nombre ahí estaba en la oficina de la editorial y el almacén pues lo montamos en otro sitio y ahí estuve de jefe de almacén y prácticamente solo luego ya entró conmigo a trabajar otro y y bueno pues hubo elecciones sindicales todavía estando allí y la gente de la editorial había que nombrar un enlace sindical y me nombraron a mí yo fui enlace sindical en la en la empresa esa en la editorial hasta que la editorial pues vino abajo porque ahí había muy buena voluntad por parte de la gente que lo montó pero las ventas y eso no se dieron como creían que se iban a dar y después de tres o cuatro años eso venía abajo y en esto ya cuando eso está así que la editorial ya está despidiendo a toda la gente despide a todos y el único que queda así de trabajador soy yo y quizás por ser enlace sindical que sabes que eso llevaba otro proceso pues se se promulga el decreto de amnistía que eso me parece que fue en el 77 el decreto de amnistía entonces cuando se plantea el decreto de amnistía nosotros un grupo de gente que fuimos despedidos de construcciones aeronáuticas tomamos contacto con los enlaces con el comité de empresa y eso de ahí para plantear el reingreso lo hacen suyo y empiezan a presionar a la empresa para que nos readmita en virtud del decreto de amnistía que ya se ha promulgado y bueno pues la empresa primero era un poco reacia pero luego se hace mantuvimos algunas reuniones estábamos era tripartita la empresa el comité de empresa y nosotros los represaliados y total que que casa nos readmitió y yo volví a entrar en el 78 que fue cuando dejé de trabajar en la editorial y ya pasé a casa luego ya ahí en casa las primeras elecciones sindicales volví a salir delegado sindical y estuve ahí ya pues ya estaba con todos estos más modernos con Fisar Rosa María Roldán Adolfo Gilaberte su hermano Julián Gilaberte en fin la gente que había y estuve toda una legislatura y luego hubo otra vez elecciones también volví a salir delegado pero bueno pues ya se plantearon algunas cosas que no estaba yo muy de acuerdo y hubo algunas problemillas y dimití de delegado del comité de empresa y me quedé pues como un trabajador afiliado a comisiones obreras y así fue como pasé los dos o tres últimos años de mi vida laboral en construcciones y esa es la cosa Una última pregunta ¿seguiste invitando en el partido o el camino? En el partido no en el partido ahí yo pedí pedí la baja del partido porque hubo cuando empezó todo aquello de primero los renovadores y luego lo de Izquierda Unida lo de tal pues que sabes que no sé si con razón o sin razón iban a por Santiago Carrillo yo era más carrillista que que de otras cosas yo entonces cuando eso yo no llegué a militar en Izquierda Unida yo me vine yo planteé la salida al responsable de organización pero en el partido en el partido comunista yo ahí fue cuando ya dejé la militancia sigo con las ideas mías y en todo lo que ha sido posible en todas las cuestiones de izquierda y progresista pues ahí estoy ahora de mayor pues colaboro también en un centro de mayores que estoy y también pues bueno he ayudado y he estado en la creación del consejo sectorial del mayor aquí en Getafe que es un órgano que está funcionando muy bien que aglutina todos los colectivos de mayores que hay en Getafe y que y que bueno estamos en plan de de reivindicar y de que se vayan ganando cosas para beneficio de los mayores sí Gracias.